Pues mire, ya tenemos los tanques de respiración y todas esas cosas, ya están preparadas. Gracias a Dios, es el primer concierto que lo vendemos, es otro dato increíble, que lo vendemos seis meses, cinco meses antes del concierto, sin música en la calle, ningún tipo de promoción intensa, así que creo que nos da tiempo de poder hacer y de atar diferentes estrategias para hacer algo muy grande, con grandes artistas, con grandes estrellas. Hay muchos que han trabajado con nosotros, otros no han trabajado y ya traemos música nueva en el nuevo disco, así que va a ser un concierto lleno de sorpresas y lleno de emociones. Muy tecnológico, muchas luces, vamos a traer de traer cosas nuevas a nivel visual, creo que este negocio se ha convertido en un negocio audiovisual, donde la gente disfruta de las canciones, pero también necesitamos unos buenos visuales, un buen intro. Estamos trabajando todavía en el creativo, nos queda tiempo. Yo creo que esto pasa por el público, aparte de que tengo una relación maravillosa personal con Yandel. Vamos a complacer a los que verdaderamente merecen ser complacidos, que son los que nos han traído hasta aquí, son el público, así que es por ellos que estamos aquí. No, yo creo que esto fluyó, esto fluyó. Yo te diría que si esto hubiera sido planeado, el que lo planeó es un genio. Pero no, esto fue lo que sucedió y pasó orgánico. Y ya sentíamos que el público, después de mi isla a Puerto Rico, le hacía falta un concierto de Wisin Yandel, una rumba de Wisin Yandel, porque yo decía que los conciertos de nosotros son como las fiestas patronales, tú sabes que se hace todos los años y todos los años hay que ir. Entonces pues lo comparaba con eso y siempre hablábamos de si no estaba risa. Hay una presión muy grande, muy grande, pero es una presión chévere. Chévere, se siente bien el tú poder venir a tu tierra y saber que los conciertos están vendidos y que el pueblo de Puerto Rico quiere vernos. Es una gran bendición después de tantos años de carrera.